Hola mis queridos suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal Farándula TV. Hoy tenemos noticias de última hora, te recomiendo para que te quedes hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. El sueño que cumplió Jesse Uribe en su matrimonio con Paola Jara. Que vivan los novios. Fue lo que se escuchó decir este sábado 14 de mayo, después de que los famosos artistas de música popular, Paola Jara y Jesse Uribe, contrajeran matrimonio. Esta historia de amor, que comenzó hace más de dos años, entre críticas y polémicas, finalmente tuvo un final feliz. Sí, acepto. El día más esperado llegó para la cantante Paisa e inició con la publicación de una historia desde su Instagram. Hoy agradezco por las personas que me aman y han estado para mí en todo momento. Gracias, gracias, gracias. Ya se supo que el matrimonio de Paola Jara y Jesse Uribe fue por todo lo alto. Un evento exclusivo y privado que se manejó con mucha reserva toda la organización. Y que la pareja está muy feliz. Sin embargo, hay detallitos que muchos quisieran saber y ahora revelaron uno del cantante. Pero, ¿cuál es el deseo que cumplió Jesse Uribe en su matrimonio con Paola Jara? Y que Sandra Barrios se siente triste y no lo acepta. La mujer que estuvo con el artista por casi una década, tiempo durante el que tuvieron cuatro hijos. Luna, Roy, Sara y Alan. Bueno, sobre barrios se sabe que es una empresaria y que actualmente tiene una relación y está muy feliz. Con un hombre llamado Jorge Armando Espinosa. Relación que incluso ha sido celebrada por el mismo Jesse Uribe. Así lo indicó la negra candela Graciela Torres en un video publicado en sus redes sociales horas antes de que se llevara a cabo la ceremonia en suelo antioqueño. Contando que la ceremonia sería católica. Pero hubo un sueño que Uribe logró cumplir en esta ceremonia y es que fue una unión por lo católico como era su deseo. De acuerdo con Graciela Torres, la negra candela, la boda fue el sábado 13 de mayo a las 3 de la tarde en una hacienda de Llano Grande, Antioquia, por lo católico, porque siempre fue el deseo de Jesse Uribe. Obviamente lo van a registrar en la notaría como corresponde al matrimonio civil. La misma periodista de Farándula aseguró que en su anterior matrimonio con Sandra Barrios, Uribe no se casó por la iglesia y por esto tenía esto como pendiente y lo podrá cumplir con su actual pareja. No estaba casado por lo católico. Su anterior matrimonio era por lo civil. Así que perfectamente puede hacer y cumplir el deseo que tuvo toda la vida de casarse por la iglesia, concluyó Torres. Y es que Jesse Uribe ya había estado casado con Sandra Barrios, matrimonio del que resultaron sus cuatro hijos, y este no se realizó por la iglesia. No estaba casado por lo católico. Su anterior matrimonio era por lo civil. Es la segunda versión que se da sobre la ceremonia religiosa, ya que en días anteriores afirmaron que el evento se planeó para el fin de semana que se conmemora el día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, y se daba como responsable de establecer la fecha y el carayoso a la novia, por ser creyente y devota de ella. Hoy estamos celebrando el amor, mi esposa con la bendición de Dios, te amo, pido a Dios por tu vida, por tu salud y porque cada día a tu vida lleguen bendiciones, manifestó el artista santandereano. Me hizo llorar, los amo, el video que hizo romper en llanto a Jesse Uribe al ver a sus pequeños hijos en su boda. Fue una felicidad infinita, gracias, gracias a mis hijos que estuvieron en nuestra boda y a Sandra porque no se opuso para que mis hijos me dieran esta dicha y felicidad tan grande, concluyó el artista. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante darle un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.